Este jueves, en conferencia de prensa, la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton, anunció que la Junta Directiva donará 1.400 millones de colones con el fin de atender a las personas adultas mayores que se ven afectadas por la emergencia nacional. Muy buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, la Junta Directiva aprobó un monto de 1.400 millones de colones para la atención de personas adultas mayores que están afectadas por el COVID y que se encuentran en organizaciones sociales que apoyan esta institución. El costo de atención para una persona mayor es de 1,3 millones de colones al mes y a las organizaciones se les dificulta atender económicamente a estas personas. Los fondos ya estaban previstos para una situación como la que vive el país y ante la necesidad de los hogares, la institución decidió utilizarlos. Este fondo va a cubrir las necesidades que pudieran tener más de 75 hogares que atiende la Junta de Protección Social donde se albergan alrededor de 2.600 personas. El dinero brindado para esta ayuda proviene del 1% de los ingresos generados en las ventas que realiza la Junta de Protección Social y también se vieron afectados tras la expansión del virus. Según Britton, más de 430 organizaciones sociales respaldadas por la Junta sufrieron el impacto en la disminución de ingresos. Las utilidades que se generan son para trasladar a las organizaciones sociales. Al haber tenido que suspender sorteos o hacer algunos ajustes durante todos estos 6, 7 meses que tenemos de pandemia, la Junta por supuesto que ha visto disminuidos sus ingresos precisamente por la falta de estos sorteos y esto tuvo un impacto directo en la cantidad de fondos que se trasladan a las organizaciones sociales en general. En este momento, los fondos se encuentran en la Contraloría General de la República a la espera de su aprobación para atender a la población adulta mayor afectada por el virus de COVID-19. Actualmente, en la región Brunca hay bastantes hogares que se dedican al cuido de los adultos mayores.